¿Qué es el gran incendio forestal? ¿Qué es el gran incendio más importante que ha sufrido la heredad en toda su historia? Y agradecer a todas las personas, a todos los voluntarios y medidas de emergencia que están colaborando para la extinción de este incendio. Llevas desde el sábado sin parar, Geray, ¿con qué imágenes te has encontrado en las zonas afectadas? A mí me han alegrado el sábado a las 4 y media de la tarde y de inmediato me trasladé a la zona y desde ahí llevamos prácticamente 48 horas luchando y un poco ayudando a la coordinación de la extinción del incendio. Y la verdad que imágenes desoladoras, imágenes muy tristes en ver que algo te persigue y que no puedes pararlo. Describo la imagen del barranco de la Virgen, como se lo decía compañero, era como un volcán de lava que venía la llama caminando y sin poder pararlo. Desde la heredad también se quiere mostrar la solidaridad y han decidido ceder la sede aquí en nuestro municipio para albergar a posibles evacuados que se puedan producir durante las próximas horas. Sí, la heredad de agua Truca y Firca ha puesto a disposición su edificio sede para todas aquellas personas que quieran acudir a ella como área de descanso, como habitullamiento para las personas que están trabajando en la extinción del incendio.